En primer lugar, buenas noches a todos. Mis primeras palabras tienen que ser, lógicamente, de sincero agradecimiento al mundo de Castilla y León por invitarnos un año más a esta fiesta, a esta gala, a esta entrega de premios que nos llenan de emoción y que nos llenan de orgullo. Bien lo sabéis. Un año en el que, además, hay motivos para felicitaros. Para felicitar al editor, a los responsables, al director, a todos los periodistas, a todos los profesionales, a todos los trabajadores de un proyecto de comunicación que lleva con nosotros 25 años, que cumple 25 años. Que durante estos años nos ha vinculado al gran mundo, al proyecto del mundo en el conjunto de España y en la comunicación de todo lo que acontece en el mundo, pero que fundamentalmente se ha centrado, ha sido testigo y también ha sido partícipe de nuestro pequeño mundo, del mundo de Castilla y León, de nuestra gran y de nuestra pequeña historia. De todo lo que como comunidad y también hoy de forma muy especial, a través del ejemplo de tantas personas, de tantas familias, de tantas empresas, de tantos trabajadores, hemos sido capaces de construir en los últimos 25 años. De nuestras penas y de nuestras alegrías, de nuestros sufrimientos y también de nuestros éxitos, de nuestros buenos momentos y de nuestros malos momentos. Pero, en definitiva, y con este punto del camino que todos juntos hemos querido recorrer en estos 25 años. Felicidades, por lo tanto, al mundo. Felicidades, por lo tanto, a todos los profesionales que a lo largo de estos 25 años habéis hecho, han hecho esa realidad, esa aportación, ese medio de comunicación insustituible en nuestra tierra. Y felicidades también por iniciativas como la de la posada. Yo hoy quiero especialmente aprovechar también desde el reconocimiento y el agradecimiento a los profesionales que han impulsado un proyecto que este año cumple 18 años, también la mayoría de edad de la posada, y quiero animar a los responsables del mundo de Castilla y León a que sigan mimando, a que sigan cuidando la posada. Porque a través de esta publicación especializada estáis también mimando y cuidando un sector, un conjunto de sectores, unas iniciativas y unas actividades que son vitales para nosotros, que son fundamentales para nosotros, que pertenecen no solamente a nuestra realidad social y económica, sino fundamentalmente a nuestra emoción y a nuestro corazón. Es lo más importante. Porque, mirad, los premios La Posada y los premios La Posada han venido a cubrir un espacio necesario. Han venido a reconocer con justicia lo que era imprescindible reconocer. Los esfuerzos de tantos emprendedores, de tantas iniciativas, de tantos luchadores. Sería precioso, no hay tiempo, evidentemente, para ver dónde estaban cada uno de estos proyectos hace ahora 25 años, para ver cómo se han desarrollado sobre la base del empuje, del genio, de la ilusión, de la pasión, de la innovación permanente, del sano orgullo de enfrentarse a la globalización y a los mercados, de la aspiración constante por ser mejores, de la lucha, en tantos y tantos casos, por elementos que no dependen de la voluntad, sino de la propia climatología, que han determinado que aquí tenemos a unos luchadores que nunca se han rendido y que hoy reciben, como se ha dicho acertadamente, el homenaje de toda una sociedad y de toda una comunidad sobre la base de vuestro periódico. Y ha venido a cubrir, digo, pues ese espacio. Porque aquí estamos hablando, por supuesto, para empezar, de la agricultura y la ganadería. Porque ahí están sentados gentes que se sienten que han sido y que serán siempre agricultores y ganaderos. Y, por supuesto, también de la agroindustria, de esa industria transformadora de calidad. Y ha venido a colmar algo absolutamente inescindible de lo anterior, como es el turismo, el turismo de interior, el turismo de calidad, el turismo apegado a nuestros productos gastronómicos, a nuestros grandes excelsos vinos en todas las comarcas de Castilla y León. Y también, a través de ello, al cuidado y al esmero que esta comunidad, que sus instituciones, pero también la sensibilidad de los ciudadanos, ha tenido para lo que es nuestro principal recurso. El patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Y todo eso es lo que aquí está hoy presente. Y todo esto es lo que late en la realidad de Castilla y León. Y todo esto es lo que representa el proyecto de la posada. Mirad, cuantitativamente estamos hablando de muchas cosas. Cuantitativamente ese conjunto de iniciativas, ese conjunto de actividades, todo lo que representan esos sectores, supone aproximadamente el 25% de toda la economía de Castilla y León. El 25%, si queréis, en términos macro, de nuestro Producto Interior Bruto. Y también, por extensión, más o menos el 25% de todo el empleo de la comunidad. Fijaros qué potencia. Permitidme exclusivamente dos datos de lo que estos sectores están representando en la actualidad. En el año 2015, la agroalimentación de Castilla y León, con aproximadamente 1.800 millones de euros, contribuyó a un 12% de las exportaciones totales de la comunidad. Un gran camino, porque significó crecer más de 10% respecto del año anterior. Pero un gran camino donde hay unas enormes posibilidades, donde, por cierto, aquí hay ejemplos absolutamente paradigmáticos. O visitantes. Este año cerraremos el turismo de Castilla y León con una cifra que se acercará ya a los 7 millones y medio de visitantes en la comunidad. Con un crecimiento importante, también cercano al 10% respecto del año anterior. Fijaros la importancia que tiene. Y si tiene importancia cuantitativa, lo que tiene, sobre todo, es importancia cualitativa. El valor, para empezar, del ejemplo. El valor de la resistencia. El valor de que hay iniciativa, de que hay proyectos, de que aquí nadie se rinde. Pero también el valor de un conjunto de actividades que vienen a dar la respuesta a algunos de nuestros retos. Al reto que es parte de la pasión de la comunidad, de su gran extensión y de la presencia pujante de un mundo rural que está aquí fundamentalmente hoy representado. La pasión por crear riqueza, por crear empleo y, por tanto, por fijar población como principal respuesta a lo que, sin duda alguna, en la actualidad, de la parte negativa de la propia comunidad es hoy la mala noticia de la evolución demográfica, que no es ninguna panacea. Compartimos y es un problema que hay que tratar al más alto nivel con España y con muchas otras regiones y países europeos. Porque, desde el punto de vista cualitativo, aquí estamos hablando de algo muy importante. Yo os pediría que hicierais una especie de ejercicio. No es difícil, porque lo hemos tenido aquí proyectado durante algunos momentos a lo largo de esta velada que represente el mapa de la comunidad y sus nueve provincias. Y estamos viendo y estamos hablando de personalidades, de familias, de empresas y de iniciativas que no se instalan allí donde están instalados los grandes centros urbanos, los grandes centros industriales, los grandes centros de servicios o de comercio. No, no. Aquí estamos hablando fundamentalmente de puro y duro mundo rural. La apuesta por el mundo rural, las respuestas que hoy representan, sin duda alguna, estos visionarios y también estos espléndidos ciudadanos y que hoy están atendidas por miles y miles de iniciativas en el mundo rural de Castilla y León. Marcan el ejemplo, pero marcan también la esperanza. Y, sin duda alguna, podríamos comenzar repasando las inmediaciones de esa maravillosa Sierra de Gredos, Hoyos del Espino, donde el proyecto El Mirano Real pone el acento en ese turismo de interior, de calidad, turismo rural, que acompaña con la oferta gastronómica. No es casualidad que hoy sus impulsores, Francisco y Teresa, estén representados por quien es el magnífico cocinero de esa instalación, por Roberto García. Y si de Ávila pasamos a Burgos, ahí tenemos a ganaderos. Ganaderos que yo les he visto cómo han defendido la pervivencia, la cría, pero también la transformación en carne de calidad y en carne saludable de esas especies, la raza hispano-bretona y esa carne de potro que en las Merindades, que en Mena, que en el condado de Treviño, donde tú procedes, pues habéis mantenido durante tantos años. Y de una raza a otra raza, porque José Gordón, en Jiménez de Jamuz, un pueblecito muy cerca de La Bañeza, en la provincia de León, es hoy una referencia en el mundo de la carne, de la carne de buey, porque él es un especialista en buscar los mejores y los mayores bueyes en el conjunto de España y de mimarles y de cuidarles y luego de convertirlos también en un gran manjar a través de la maduración de esas carnes. En lo que es, sin duda alguna, un milagro que determina, por ejemplo, ese dato espectacular de que cerca del 40% de las personas que acuden a ese pequeño sitio, que no está precisamente fácil de encontrar, sean personas que vienen del extranjero al reclamo de lo que es hoy, sin duda alguna, una marca internacional. Y nos vamos a Aguilar de Campó y aquí se ha indicado la vieja industria galletera, los Gullón, 125 años de historia, una realidad que hoy defiende María Teresa, que no nos acompaña, pero sí su gran gerente, Juan Miguel Gabaldón y los hijos de María Teresa, en la pervivencia de una historia familiar de éxito, que hoy determina que allí los Gullón tengan hoy la fábrica de galletas más moderna que existe en el conjunto de Europa. Y de Aguilar nos vamos a Guijuelo y ahí está Bernardo, con el que yo he compartido alguna expedición, qué tiempos aquellos en los cuales podía acompañaros a alguna de esas expediciones, donde hemos estado en Brasil o donde hemos estado en Argentina y donde tú has defendido lo que tienes. Esos productos magníficos del puro ibérico en las dehesas salmantinas que luego transformas en unos productos maravillosos. Y por si no tuviera suficiente, su hermano Jorge preside el Guijuelo, que yo creo que le va a remontar al Atlético de Madrid en el partido de vuelta y también lo vamos a celebrar. Y de Salamanca nos vamos a Segovia y hoy nos acompaña el representante de Patrimonio Nacional. Y a Patrimonio Nacional hay que decirle gracias, porque estamos hablando de recursos y qué duda cabe que los reales sitios y que los reales palacios bien lo cuida el buen alcalde que tiene la granja de San Ildefonso, pues es un reclamo magnífico que vamos a decir de esos jardines históricos reales que constituyen sin duda un ejemplo de preservación y un ejemplo de naturaleza. Y de Segovia pasamos a Soria y ahí están también ganaderos y ahí está el reto de mantener la ganadería para que donde se ha transformado esa ganadería siempre en la mantequilla de Soria, en ese valle del Tera pueda seguir transformándose y ser una referencia y ser un producto de gourmet. Y de Soria pasamos a un ciudadano ejemplar. Mirad, son tan importantes y tan grandes estos premios y al mismo tiempo lo tiene tan difícil el jurado que hoy cualquiera de estos premios es un premio grande de la lotería. Y hoy tener a Alejandro Fernández es un lujo porque es uno de los grandes patriarcas de algo importante con lo que se ha construido la comunidad de Castilla y León. Es uno de los grandes padres de la Ribera de Duero. No por casualidad en el 23 de julio del año 1980, por ahí estabais pululando, se produjeron simultáneamente dos noticias. El mundo de Castilla y León no lo pudo recoger todavía porque todavía no existía. Ese día se producían en Castilla y León dos noticias. En Ávila se aprobaba el que finalmente fue el definitivo borrador del primer estatuto de autonomía de Castilla y León. Y ese mismo día se firmaba, ese mismo día, se firmaba por algunos bodegueros que están aquí presentes el acta de constitución de la denominación de origen de la Ribera de Duero. Fijaros hasta qué punto van parejas esas emociones y, en definitiva, esos esfuerzos que hoy nos traen a Alejandro Fernández, que es una persona vitalista, una persona fuerte y que ha sabido transmitir, desde luego lo he heredado de sus anteriores generaciones, su propia personalidad, a unos vinos que abrieron el mercado, porque el tinto pesquera es incluso anterior a la propia denominación de origen y el tinto pesquera siempre fue una referencia de los buenos tintos de calidad de Castilla y León en el exterior. Y de Valladolid pasamos finalmente por el orden alfabético a Zamora y ahí los hermanos Oliveira, utilizando su segundo apellido, están haciendo milagros, están facilitando, como muy bien se ha dicho aquí, que podamos consumir incluso los solteros y torpes en la cocina, los mejores lechazos, los mejores corderos, las mejores variedades, pero están exportando esos corderos a tierras muy lejanas y muy exigentes. Se han especializado en enviar el cordero coser a través de la fórmula de matanza a Israel y también están exportando cordero a los países árabes. Enhorabuena por ese conjunto de iniciativas. Y si recorremos esta primera fila, ¿qué podemos y qué debemos decir? Viene de Soria, pero viene también de Vinuesa, donde están sus orígenes y donde él aprendió en los fogones de su madre y con su madre. Y hoy es un hombre consagrado a Soria que hizo una apuesta precisamente en el momento más duro del comienzo de la crisis, que ahora mismo le está dando ya unos frutos y unos resultados, no solamente en reconocimientos como la estrella Michelin, sino también en premios como este, que no solamente están premiando su juventud, su capacidad, su innovación, sino también su dedicación a la cocina de mercado, a la cocina de temporada, a la cocina en la que él es ya una referencia nacional, como es las setas, como son los hongos, como son las trufas, como es el propio Torrezno, ese producto magnífico también de la provincia de Soria. Y está Raúl, y Raúl tiene su corazón en su bierzo, pero Raúl, que nunca pensó en su juventud, seguramente hace 25 años no pensabas que tu futuro y que tu vida iba a ser el vino, es un hombre esponjado. Es hoy una de las referencias reconocidas en todo el mundo como uno de los mejores enólogos del mundo. Y eso hay que significarlo, pero para mí más que enólogo es un etnólogo, porque es un buscador de raíces, porque busca la perla de esas variedades que sin esfuerzos como el suyo y de algunos otros viticultores en el conjunto de la comunidad también y en España se estarían perdiendo. Porque él, por supuesto, es un gran experto, es un gran maestro, es padre de muchas referencias que todos conocemos y, modestamente, algunas hemos podido catar de los grandes vinos de la Mencía o de la Godella en su bierzo natal y, por extensión, en Galicia. Pero él ha buscado el rufete en Salamanca, pero él ha buscado el prieto picudo también en la provincia de León, pero él ha buscado también la garnacha en Gredos y en Cebreros. Y, por tanto, hoy es un orgullo tenerle también aquí. Félix y Huercasa es toda una referencia por un cambio de cultura, por las posibilidades de la huerta y por convertirse a través de la huerta, primero la endivia, pero, posteriormente, el maíz dulce, donde es líder en el mercado europeo o la remolacha roja, un líder, vuelvo a decir, en todos los mercados y en la calidad. Es la gran revolución de la huerta que se produce especialmente en la provincia de Segovia. Una empresa que está invirtiendo, que está planteándose dar solución a través de la inversión a sus necesidades logísticas y, sin duda alguna, algo muy importante y muy relevante. No están aquí delante, pero han subido a recoger su premio las diputaciones provinciales de Burgos, de Palencia y de Valladolid. La Y vasca se habla en las nuevas infraestructuras. La Y de Castilla y León. Aquel sueño de la ilustración que lo que quería era sacar, precisamente, nuestros productos hasta Cantabria, hasta lo que siempre fue el mar de Castilla, para que estos productos, nuestras lanas, nuestros cereales, nuestras harinas pudieran salir al exterior. Y hoy un gran reclamo, un gran reclamo, por cierto, turístico de primera magnitud, sobre el que el conjunto de las administraciones y, querida Isabel, ahí yo creo que podríamos y deberíamos trabajarlo, necesitamos. Debe seguir siendo, porque siempre ha sido un instrumento también para facilitar el riego a los agricultores de esas zonas, pero yo creo que entre todos debemos hacer un gran proyecto de lo que es una gran obra, una maravillosa obra de ingeniería con esas esclusas cuarenta y tantas, con esos acueductos. Es algo impresionante que debemos recuperar y que debemos mantener y que las diputaciones provinciales han puesto en marcha y que muchas iniciativas están generando a su propio alrededor. Y creo que no me dejo nada, porque llego al premio grande, entre los grandes de esta noche, a lo que representa el acierto que, claro, yo no puedo disimular el profundo cariño casi de hijo que tengo con ellos, pero el profundo respeto que nos debe infundir el testimonio de una familia como son los Pérez Pascuas. Los Pérez Pascuas, los Pérez Herrero y los Pérez Ovejas, porque hoy también aquí estarán seguramente presentes la siguiente dinastía que se ha incorporado con fuerza. Pero ha hablado Benjamín, que a pesar de llamarse Benjamín es el mayor, ha hablado Manolo, que no se ha precipitado nunca, pero que es un desecho de simpatía que abre las puertas de casa siempre con extraordinaria generosidad. Y ha hablado, o podría hablar, aunque es persona de menos palabras, Adolfo, que es la persona que siempre se ha vinculado al mercado y a la administración. Es un ejemplo de lo importante que ha sido siempre la familia, especialmente en el medio rural y especialmente en este conjunto de actividades. Casi todos vosotros, lo hemos visto, procedéis de sagas familiares, lo habéis heredado de vuestras propias familias. Pero ahí está. Yo les he escuchado en muchas ocasiones decir que el gran acierto de su éxito, que efectivamente comienza cuando en el año 1980 deciden construir y constituir su propia bodega, que el gran acierto ha sido su apuesta por el viñedo. Viene de vuestro padre, viene de don Mauro, que os convenció en momentos en los cuales el desarrollismo empezaba a impulsar la industrialización, por ejemplo, en vuestra ciudad de referencia, que es Aranda de Duero, pero decidisteis quedaros en la tierra, decidisteis no arrancar las viñas. Fíjate qué contradicción, Isabel, en aquellos tiempos se primaba arrancar las viñas y sustituirlos por otros cultivos de secano, que se entendían en aquel momento más rentables. Cómo debemos andar. Querida Isabel, tú tienes una responsabilidad tremenda. Con qué serenidad, con qué perspectiva para no tomar decisiones que estén carentes de esa visión de futuro. Ahora tenemos, porque estamos hablando de raíz y ahora tenemos esa oportunidad, debes comprender que con esa unanimidad que esta tierra, que es la tuya, reserva para las cosas importantes, queremos preservar, y ha sido un ejemplo esta mañana en las Cortes de Castilla y León, el enorme esfuerzo que han hecho nuestros remolacheros y nuestros azucareros para convertir a Castilla y León en lo que es hoy, una realidad basada en la productividad, basada en la competitividad de unos cultivos que entre todos tenemos que mimar y sobre el cual hay que medir mucho, medidas, sobre todo medidas tributarias que les puedan afectar. Pero volviendo a los Pérez Pascuas, su acierto fue la apuesta por el vino, la apuesta por el vino de calidad. Pero yo les he escuchado decir a ellos que el acierto es mantener, haber mantenido la familia unida. Ese ejemplo que yo le he escuchado muchas veces, habéis visto qué sabio es Benjamín, no obstante es todavía la persona que se ocupa del viñedo, del sistema de la vid y de la viña, el que pisa todos los días el terruño. Pero yo le he ido a escuchar que el ejemplo de esa familia, a partir del momento en que deciden emprender el mundo del vino y la transformación en bodega, el ejemplo es el que ellos mismos conocieron cuando eran chicos, que era la forma de sacar adelante un carro que se atoraba en el barro. Y él decía, nuestra fórmula ha sido muy sencilla, nuestra fórmula han sido tres, en este caso tres machos, tres animales de tiro, de carga, de esfuerzo. El de menos fuerza, pero con más experiencia y más edad, delante para orientar un poco el sentido común. Y en los laterales, dos machos con fuerza, que son los que verdaderamente tienen mérito en sacar adelante este proyecto que es un proyecto familiar. Ese es el ejemplo que nosotros hemos vivido en vosotros. En definitiva, lo que se puede ver en vuestra casa como lo que se puede ver en las casas de todos los demás premiados. El amor por la raíz, el amor por la tierra, el esfuerzo por ella, el no rendirse, el ejemplo, pero al mismo tiempo, junto con esa raíz, la capacidad todos los años, unos años con calificación excelente, otros con calificación muy buena, de dar frutos. Todos los años dando frutos, que es igual a dar futuro. Por lo tanto, hoy vosotros y estos premios se constituyen en el gran ejemplo que queremos para Castilla y León. El futuro por el que trabajamos con toda nuestra buena intención, desde todas las instituciones y desde todos los lados, por el futuro de Castilla y León. Y el ejemplo de que unidos, como lo ha hecho vuestra familia, somos más fuertes y somos mejores. Por todo ello, gracias de nuevo al mundo de Castilla y León y de verdad, de verdad, mi orgullo y mi agradecimiento a todos vosotros, a todo lo que representan vuestras familias y a todos los miles y miles de emprendedores, especialmente en el mundo rural, que en todos vuestros sectores también estáis esta noche felizmente representando. Muchas gracias. 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 Gracias.